Bueno, a veces el café da pie para algunas reflexiones y algunos comentarios, entonces dos o tres minutos, por si hay alguna cosa más que haya surgido ahora en esa pausa. Me parece que necesitarás un micrófono. Buenas tardes, yo quería saber tu opinión en la mediación intrajudicial cuando ya hay una resolución judicial. O sea, si hay un tratamiento especial con las partes o lo que sea, cuando uno ya tiene un auto a su favor o una sentencia o un… si tienes algún método especial o algún trato especial o no. Vale. La proceso, ¿eh? Junto con las otras dos que estaban pendientes y ahora lo planteamos. ¿Alguna otra cosa así que podamos incorporar? Bueno, por seguir un poco un orden, ¿eh? Voy a terminar con esta primera parte y ahora entramos ahí, ¿de acuerdo? Estos serían cuatro puntos que resumirían algunas de las cosas que yo quería transmitir antes, ¿no? De una manera más estructurada. Y yo quería ponerlo después y no antes, porque si no entramos en una parte muy académica y no creo que va a ser el objetivo. Entonces, simplemente decir que estamos trabajando con familias que han ido progresivamente o que están progresivamente judicializando sus relaciones y algunos elementos como que esa disputa que ellos tienen se legaliza, como que los padres delegan el poder. Son cosas que hemos estado diciendo, ¿no? Y ante la delegación del poder hacia terceros, pues muchas veces los hijos asumen el protagonismo en la medida en que cuando los mayores, y cuando digo los mayores, incluyo a los padres, incluyo a todos los que rodean a los padres, las familias y no familias, y llego hasta los jueces, tienen dificultades para tomar decisiones sobre los hijos, pues muchas veces sin querer nos apoyamos en las opiniones de los hijos, sin el presunto mejor interés de los hijos, y al final, pues muchas veces los niños terminan asumiendo un protagonismo que, como sabemos, pues no es beneficioso. Y por lo tanto, se encuentra ante la necesidad de justificar en un contexto público, como puede ser un procedimiento judicial, pues lo injustificable, como es sus sentimientos, como son sus preferencias, sus lealtades, sus vivencias, pero claro, traducidas a un lenguaje que no es el suyo, como es el régimen de visitas o labor de custodia, etc. Desde esa perspectiva, yo planteaba muy brevemente que nuestro objetivo en mediación tiene que ir focalizado a ofrecer primero un trabajo de comprensión emocional, y ese trabajo de comprensión emocional no tiene que ir mucho más allá de simplemente dar permiso para que las emociones vinculadas al conflicto, a las decisiones, a los temas que se tienen que hablar, a la disputa, puedan salir. Pero salir no simplemente como muchas veces se decía en los planteamientos clásicos de mediación, aquí de airear las emociones y dejar que salgan, sino hacer algo más con ellas. Esa comprensión tiene que ver con que los padres puedan, o la pareja, puedan comprender mutuamente las emociones del otro y también y sobre todo comprender las emociones de los hijos. Desde ahí, la posibilidad de dar espacio para poder hablar de las lealtades, entendido las lealtades aquí como no tanto como el derecho de los hijos a relacionarse con los padres, o como el derecho de los padres a relacionarse con sus hijos, sino como la necesidad, en este caso de los hijos, de poder seguir siendo leales a sus dos progenitores, algo que muchas veces no se tiene tan en cuenta. Eso quiere decir, por tanto, hablar de cosas y dar espacio para que se hablen de cosas que están detrás de las decisiones que se tienen que tomar, de las decisiones que tiene que tomar esa familia, que son decisiones que muchas veces no coinciden exactamente con las decisiones que se tienen que plasmar en el juzgado. Entonces, por eso hay un proceso que va del reconocimiento de la disputa legal por la que vienen, que cuando tú les preguntas, si les preguntas qué es lo que queréis, normalmente el planteamiento es el planteamiento de la disputa legal, custodia, visitas, bienes, etcétera. Cuando vas un poco más para allá, avanzas un poco más, entras en un territorio que es el territorio de lo que llamamos las auténticas necesidades reales de todos los números de esa familia. Y detrás de esas necesidades reales nos encontramos emociones, nos encontramos lealtades que tienen un papel importantísimo en cómo se va a desarrollar el conflicto posteriormente. Y concedemos un espacio importante a lo que llamamos el equipo parental. Yo personalmente me parece algo que es muy relevante en la medida en que creo que es bueno encontrar en algún momento una manera de llamar a esos nuevos padres. No siempre, insisto un poco en algo que hemos ido diciendo antes, no como un proceso de fases en la que digamos ahora toca esto y ahora toca esto, sino que tú lo vas recogiendo de lo que va saliendo. Y en la mayoría de estos casos lo que nos encontramos es que el propio conflicto de pareja que no se ha resuelto adecuadamente todavía en el proceso de separación ha traspasado el escenario de la discusión de pareja al escenario del juzgado. Y el discutir de todo eso en un escenario diferente con unas reglas diferentes hace que el propio lenguaje y la propia manera de entender las cosas cambie. Y entonces estos padres se han convertido en ex, en expareja, o están convertidos en exparejas, pero también se han convertido en rivales, en partes, en parte y contraparte, en denunciante y denunciante, en toda una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente son. Me parece que un momento clave para el cambio de dinámica que se propone para pasar de la confrontación a la colaboración que ofrece la mediación es el momento en el que estos padres pueden encontrar una manera nueva de llamarse, de identificarse. Y en algunos casos como recurso, como técnica, utilizamos la posibilidad de que busquen una terminología nueva. ¿Por qué? ¿Por qué una terminología nueva? Porque aunque nosotros eso también lo tenemos muy claro muchas veces, es muy fácil decir aquello de que las parejas se separan pero los padres no se separan, eso lo decimos nosotros. Pero para ellos la separación es total. El llegar a la comprensión, a la decisión de que vamos a seguir trabajando como padres, al menos los temas que tocan a los hijos, y que muchas veces son los temas que se están discutiendo en el juzgado, implica una redefinición de la relación. Como nosotros no vamos a trabajar eso porque no estamos en un contexto terapéutico, lo que sí podemos hacer, y yo creo que eso sí que lo permite el contexto de mediación, es poder fijar pequeñas piezas que permitan que luego ellos vayan siguiendo con su propio trabajo. Entonces hay un momento de esa mediación en la que, al menos en mi experiencia, me resulta útil el poder decidir qué es lo que queremos ser a partir de este momento para nuestros hijos. Antes de decidir sobre los apuerdos, antes de decidir sobre lo que estamos discutiendo, qué es lo que queremos ser. Queremos ser unos padres, queremos ser unos enemigos, queremos ser unos rivales, queremos ser unos desconocidos, qué es lo que queremos ser. Y el nombre que lo tienen que poner ellos. Cuando yo pongo aquí equipo parental, estoy haciendo referencia a un resumen de las múltiples nominaciones que en diferentes casos la gente nos aporta. Yo creo que lo bonito es esa creatividad. La pregunta es, ¿qué queréis ser? Esa pregunta va vinculada a una técnica, ahora voy a poner un resumen de algunas de las técnicas que hemos ido comentando, para que quede un poco más estructurado. Una técnica que llamamos la técnica de los dilemas o las encrucijadas. ¿Qué implica el dilema o la encrucijada? Implica que en una situación de no poder, en una situación de delegación de responsabilidad, en una situación de sensación de incapacidad, el espacio de mediación ofrece la posibilidad de recuperar poder, recuperar responsabilidad. Y por lo tanto, el mediador tiene que ofrecer la posibilidad de que eso se haga. Las peores mediaciones que yo he hecho en un contexto judicial son aquellas en las que me he saltado la decisión sobre el querer. Y no sé si lo estoy explicando bien, pero me he saltado ese momento en el que no es tanto la voluntariedad para asistir a la mediación, como la voluntad de querer hablar, colaborar, decidir con el otro. Yo he hecho mediaciones larguísimas en las que había voluntariedad pero no había voluntad. Y eso era un cierto maltrato hacia las personas porque venían muchas veces teniendo la sensación de que tenían que venir, pero no querían. Y hay muchas mediaciones que no llegan muchas veces o que no se empiezan porque no hay voluntariedad, pero sí hay voluntad. Y con esto yo pienso que tenemos que jugar y tenemos que tener en cuenta. No hay voluntariedad quiere decir no, no vamos voluntariamente a mediación. ¿Por qué estáis aquí? Pues estamos aquí porque el juez nos ha dicho que vengamos. No, pero el juez nos obliga. Si el juez nos recomienda que vayamos a ver quién le dice que no al juez. No hay voluntariedad todavía, pero hay voluntad. Vamos a trabajar con la voluntad. Para mí es más importante la voluntad que la voluntariedad. Porque la voluntad lleva a soluciones y la voluntariedad es importante porque la voluntariedad, insisto, es respecto a la mediación. La voluntad es respecto a lo que importa, a lo que les importa a ellos, que es ¿qué queremos ser? Entonces, antes de decidir, decidamos lo que somos. ¿Por qué? Porque ¿qué espacio de decisión podemos tener dos personas que hemos decidido separarnos y que no queremos volver a saber nada uno del otro si no tenemos nada en común? El tener en común los hijos es algo que decimos a veces como un buen recurso. Bueno, están los hijos, ¿no? Pero los hijos, a veces cuando digo, ¿tenéis en común los hijos? Dicen, bueno, maravillosos, pero el peor error que he cometido, tener los hijos con él o con ellas, ¿no? Este es el mensaje. Entonces, lo común no son los hijos. Lo común no son los bienes. Lo común es algo que tiene que ver con la relación que promueve el tener hijos. El hecho de tener hijos hace que tú tengas que tener inevitablemente una relación. Eso es lo que te define. Ahora, ¿qué tipo de relación quieres tener? Pues esa decisión se tiene que tomar. No te puedes separar sin decidir qué haces a partir de este momento y qué quieres ser. Ahí entra el dilema y la encrucijada. Y en el dilema y la encrucijada a veces lo que tratamos es de recoger todas estas cosas que ellos van diciendo y traducirlo, reformularlo, en términos de cruzada del dilema. Tengo la sensación, por lo que estáis diciendo, por lo que tú has estado comentando y por lo que tú has dicho, de que entrasteis en la vía judicial, pues un poco por desconocimiento o un poco por rabia o un poco porque pensabais que era lo que había que hacer. Y que habéis ido dando pasos, pues muchas veces sin saber muy bien las repercusiones que esos pasos tenían, sin saber los efectos que tenían tú misma. Decías hace un momento que nunca pensaste, por ejemplo, que el hecho de llevar al niño por tu cuenta a un psicólogo para hacer un informe pericial, pues pudiera tener los efectos que ha tenido. Por ejemplo, pues que él quiera hacer lo mismo o tú no te imaginabas porque el hecho de contactar con tal o cual persona para... Hay una serie de cosas que, insisto, tú sacas de lo que ellos están diciendo. Lo que tú tienes en la cabeza es que eso es necesario, pero el contenido es lo que ellos van hablando. Y sobre lo que van hablando vas recogiendo el que la responsabilidad de los efectos del paso por el procedimiento judicial no es una responsabilidad en términos de culpa de ellos. Tampoco es del juzgado, tampoco es de los jueces ni de los abogados. Todo el mundo ha hecho lo que creía que podía hacer con la mejor intención. No todo el mundo es bueno, pero todo el mundo ha puesto la mejor intención. Ahora sí, ahora estáis en un momento en el que tenéis la oportunidad de decidir. Y esa oportunidad no la habéis tenido antes. En cualquier caso se dieron pasos por separado. ¿Verdad que no os mirasteis el uno al otro y dijisteis, bueno, pues vamos al juzgado? Vale. Sino que normalmente te voy a poner una demanda y no vas a enterar, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, ahora tenéis la oportunidad de decidir. Y ese es el cruce de caminos. Podéis ir por un lado o podéis ir por otro. Y esa decisión la tenéis. Ir por un lado o por otro no es ir por el juzgado o ir por la mediación. Es decidir si queréis ser unos padres que pelean o unos padres que colaboran. Y esta oportunidad no habéis tenido antes. Ahora la tenéis. Y tenéis todo el tiempo del mundo para poder decidir eso. Para quitar presión a esa decisión, yo no creo que esa decisión se tenga que tomar inmediatamente. Porque muchas veces esa incrucijada surge en un primer contacto o en el segundo. A veces hace falta un tiempo para llegar ahí. Yo insisto mucho en eso. No es el mediador el que va llevando este guión. Sino que es la propia conversación o las propias cosas que ellos plantean las que te llevan ahí. No en todos los casos es necesario llevar aquí. Pero sí que es verdad que cuanto más involucrados en la vía judicial están, más necesario ves el que puedan encontrar la definición distinta. Llega un momento en que eso te sale. Y vosotros decidís que queréis ser. Padres. Padres que colaboran. Padres de nuestros hijos. ¿Por qué padres en plural? Pues porque muchas veces cuando estamos hablando de todo eso, pues hablamos de un padre y una madre y hablamos de unos padres. Padre y madre tienen niños. La cuestión es si tienen padres en estos momentos y van a tenerlo. Es una decisión que se tiene que tomar. Y eso no está en el convenio regulador. Si alguien puede decir la patria potestad, yo creo que va más allá de eso. Va más allá. La patria potestad no funciona si no decidimos perdidamente y queremos ser padres. Si queremos ser padres, luego quizás lo otro funcione. Pero si la otra decisión no se da, es difícil. Una pareja decidieron ser la asociación, la asociación de padres de su hijo. Discutieron si tenían que ser asociación de padres y madres o asociación de padres simplemente. Otras parejas son, insisto, equipos. Pero todo esto no parte, no es el mediador el que le pone el lenguaje. Y esa es un poco la idea de antes. Trabajamos juntos. Yo tengo que promover que en determinados momentos las cosas sean de una manera distinta a través de las técnicas, pero el contenido, luego ves a todos vosotros, decidís lo que sois. Desde este planteamiento, la reordenación de poder, que también puede sonar a grandes cosas pero es sencillito, es simplemente cambiar en la medida de lo posible esa desestructuración del poder que se ha producido. Donde los niños han pasado a ser jueces muchas veces, donde los jueces han pasado a ser padres y donde los padres han pasado a ser niños. Entonces a esto hay que darle la vuelta. Los jueces no son los padres, por lo tanto no pueden decidir sobre la vida de los niños. Los niños, si no queda más remedio, claro, no creo. Y los niños no son padres ni jueces y no pueden poner sentencias. Con lo cual cada uno tiene que estar en su lugar. Pero esa reordenación del poder es algo que necesita también un proceso y un proceso de decisión. Desde estos presupuestos podríamos pensar en unas necesidades familiares muy rápido, porque son cosas a las que hemos estado haciendo referencia hasta ahora. Primero, en la mediación intrajudicial vamos a hablar de las cosas de las que no se hablan en el proceso judicial, porque si no estamos haciendo lo mismo. Y por lo tanto vamos a hablar, por ejemplo, de dolor. Hablar de dolor no es hacer terapia, es hablar de algo que pasa. Porque cuando una madre se dirige a su hijo y le dice, estás muy dolido porque los niños se ríen en clase de ti, no está haciendo terapia. Está reconociendo el dolor. Y ese hijo se sentirá reconocido por su madre porque su madre está conectando con el dolor y no con que el profesor o la profesora ha mandado una nota a casa diciendo que ayer el niño insultó a otro compañero, que está conectando con algo que hay detrás de todo eso. Entonces, nadie habla del dolor. No se habla. Y el dolor y el sufrimiento están ahí. Yo creo que no me he encontrado casi ninguna separación en la que los hijos estén felices de que sus padres se separen en el momento de la separación. Incluso en los peores casos te encuentras con que los niños en general no quieren que sus padres se separen. Con los años a veces te dicen que bien y los padres también. Pero en esos momentos hay dolor y hay sufrimiento y eso está ahí. Hablamos de la diferenciación de sentimientos y de la diferenciación de sentimientos hablamos en los casos en los que como eje del conflicto, sobre todo aquí estamos hablando cuando lo trasladamos al juzgado del régimen de visitas. Y cuando estamos discutiendo sobre el régimen de visitas o sobre el niño que no quiere ir a ver a papá o que no quiere ir a ver a mamá y viene la mediación, entonces tú le das la vuelta. Ellos vienen con el régimen de visitas, con el incumplimiento, con las acusaciones de manipulación, tú les hablas de dolor y les hablan de sentimientos. Y hablar de sentimientos simplemente hace referencia a cómo en determinados momentos los sentimientos de mamá hacia papá conectan con los sentimientos del hijo hacia papá. Son los mismos, porque igual los dos se sintieron abandonados por papá. Pero no es lo mismo el abandono que sintió mamá que el abandono que sintió el hijo. Y si la madre no puede diferenciar esa sensación de abandono que tuvo, ¿cómo puede decirle a su hijo papá no te abandonó? Porque su hijo seguirá pensando papá no se abandonó. Y al revés. El abandono puede ser de mamá o de papá o el sentimiento de abandono. Entonces, todas estas cosas a veces surgen, pero surgen, insisto, como elementos de bloqueo que impiden el avance normal de esa familia, que se ha metido en una guerra en la que lo que están discutiendo son otras cosas que tienen que discutir, pero esto que no se habla no permite que se discuta o permite que se discuta de una manera más agresiva. Entonces, si no se llega a este punto, muchas veces el conflicto no se va a desbloquear. Es ese desbloqueo el que permite dar el paso de la lucha a colaboración. Pero eso necesita muchas veces... Yo a veces lo veo como si... A ver... Como si cuando viene la mediación del juzgado, nosotros les dibujamos un escenario en el que les decimos aquello de vamos a hablar, vais a hablar, vamos a trabajar juntos, que las decisiones son vuestras, estamos hablando de nuestros hijos, de los míos, todas estas cosas, ¿no? Y entonces cuando tú les dices, venga, vamos, ya que queréis, vamos a andar, es como si al empezar a andar tuviesen como una serie de cuerdas que les enganchan atrás. Y tú les dices, venga, si tú tiras, no, ¿eh? Tú vas al lado, vamos, vamos porque queréis ir, pero no pueden, porque hay una serie de bloqueos que les están enganchando. Tu tarea como mediador es identificar cuál es ese bloqueo, ¿dónde está ese punto de bloqueo? ¿Qué es? A veces es rabia, a veces es rencor, a veces es sensación de que tú estás mucho mejor que yo, o que estás con otra, o que estás con otra. El bloqueo se produce por múltiples cosas, pero fijaos que en último término, todas esas múltiples causas del bloqueo que impide el que ellos puedan hacer lo que se les está proponiendo que es hablar, tienen unas referencias emocionales. Rabia, dolor, enfadado, todo lo que queráis. Y si alguien no le pone nombre a eso, pues eso no se desbloqueará. Ponerle nombre a las emociones no será hacer terapia, no tengáis miedo. Y no hay que hacer más que eso, es simplemente poder reconocer que en estos momentos tú estás dolida por algo que tiene que ver con lo que estás diciendo y tras lo que estás diciendo te dole a esto, entonces es más difícil. Es increíble la capacidad o la potencia de desbloqueo que tiene, simplemente el dar espacio a la persona para que saquen sus emociones y le pongan nombre. Solo eso. No hace falta más. No hay que hacer grandes cosas. Permitir que eso suceda. Bien, y por último, trabajar en determinados momentos como causa de esos bloqueos, las dificultades de adaptación tanto de los padres como de los hijos. Estos son los temas que nos encontramos como ejes que necesitan un abordaje en determinados momentos. No es una lista de requisitos. Bueno, a veces las cosas son más fuertes y a veces no es simplemente el cómo se está viviendo el proceso de separación, sino que son cosas más antiguas. Y ahí entran los agravios. Y entran esos nudos de la historia que están ahí. Decimos en mediación, no se habla del pasado. Bueno, no se habla del pasado. La medición está orientada hacia el futuro. Vale. Pero a veces hay elementos del pasado, daños que se han producido, daños que se han sentido. Del pasado antiguo o del pasado reciente. Nos encontramos muchas veces que en el pasado reciente entran a formar parte de los agravios las cosas que se han puesto, por ejemplo, en las demandas judiciales. Las cosas que se han declarado, los testigos que se han utilizado, las cosas que se le han dicho a los agravios. Toda esa argumentación que ha formado parte de la nueva dinámica supone agravios. Y a veces te encuentras que hasta que no se haga algo para promover ese desagravio, el trabajo no se desbloquea. Y ya puedo yo ser un perfecto, un gran profesional que les diga lo buena que es la mediación, que si eso no se pone sobre la mesa, no se hace nada. A veces la promoción del desagravio, por tanto, va vinculada con la promoción del perdón. Y a veces hay que pedir perdón por cosas. Y a veces hay que pedir disculpas. Y a veces hay que reconocer que determinadas cosas que se han hecho no se querían hacer o que no éramos conscientes de los efectos que podían decir. A veces, cuando esto lo pasamos a la técnica, supone que en los acuerdos finales es incluso necesario que conste el que alguien, por ejemplo, se retrata de alguna cosa que, por ejemplo, se ha dicho o se ha hecho dentro del propio proceso judicial. No siempre, pero es una de las posibilidades que puedan existir. Permitimos y observamos que la liberación tensional que ofrece el trabajo con los padres en la mediación muchas veces tenga un efecto inmediato de beneficio en los hijos. Antes, en el grupo con el que estábamos hablando, hablábamos de los criterios para ir a mediación cuando los jueces deciden y no envían a todos los casos a mediación. Digamos que uno de los criterios importantísimos para enviar a mediación en cualquier momento es en el momento en el que el juzgado tiene constancia, porque alguna de las partes lo comunica, de que uno de los hijos o más están desarrollando una actitud de rechazo hacia una de las partes, que normalmente se traduce a un incumplimiento de las visitas, etcétera, etcétera. Entonces, sabéis que muchas veces aquí estamos hablando de momentos ya avanzados del proceso, a veces en ejecuciones de sentencia, donde todo eso se comunica al juzgado y normalmente el juzgado tiene todo su protocolo para, entre dos cosas, para ver a qué se debe, saber quizás el niño tiene que pasar por un informe oficial, etcétera, etcétera. Y cuando al final existe la posibilidad de hacer algo, igual ha pasado un año. Ese incipiente rechazo se ha convertido en una actitud de rechazo total. Entonces, sí, como sabemos muchas veces los hijos ante toda esta situación reaccionan rechazando el contacto con uno de los padres, si esto rápidamente lo pasamos a través de mediación, a través de un espacio de diálogo en el que los padres pueden hablar de qué es lo que está pasando, los efectos de liberación tensional son automáticos y el rechazo desaparece milagrosamente. No milagrosamente, sino simplemente lo que desaparece la tensión. Muy bien. En la medida que hablábamos antes, trabajamos para que la realidad de la familia, aunque sea dos mundos, sea una misma. Trabajamos para ayudar a que el lenguaje se tenga en cuenta en la medida de los significados que tiene el lenguaje y tratamos de, por ejemplo, evitar terminología en los propios mediadores, que a veces decimos como ruptura familiar cuando hay una separación. Entonces, no hay una ruptura familiar, hay una ruptura de pareja. Pero la familia en todas sus dimensiones y con todas las variaciones posibles de familias, pues mantiene una identidad y, por lo tanto, con varios mundos quizás reconocibles, pero dentro de la misma realidad. Y trabajamos para normalizar el ciclo vital cuando eso supone un problema. Estos serían un poco los ejes que están detrás de los bloqueos que producen los temas. Y que cuando tú coges el tema, insisto mucho en eso, desde la connotación legal o desde la disputa legal que trae. Y, por lo tanto, identificamos las posiciones legales. Todo y ahora que me visitas bienes. Cuando vas detrás de lo que esas posiciones legales significan para las partes que muchas veces no coinciden y de lo que están hablando de otras cosas. Y cuando te encuentras que lo que les impide acordar sobre esos temas que tienen que decidir tiene que ver con bloqueos de algunas de estas características, lo que buscas es recursos para poder hablar de esto. Pero simplemente es llegar hasta ahí, identificarlo y hablar de ello. Hablar para llegar a acuerdos. Eso, desde mi punto de vista, es un elemento clave para darle la vuelta a esa dinámica. Desde ahí, y cuando lo pasamos a la metodología, vuelvo otra vez a los puntos en los que estábamos antes, sustentándome en este planteamiento. En primer lugar, y un poco también en relación a lo que planteaba Núria, la realidad con la que yo trabajo en estos momentos es diferente a la que hay aquí. Y yo creo que es bueno verlo. En Madrid no tenemos la posibilidad de que Núria o Álcel o alguien con la capacidad que tienen ellas puedan hacer sesiones informativas. Y yo creo que estaría bien. Y además me parece que es un buen planteamiento. Porque, entre otras cosas, es difícil hacer, aunque solamente sea por una cuestión de eficacia, ¿no? Un número elevado de sesiones informativas, si todo eso se vincula a mediadores que se ponen en marcha. No lo sé. Yo no lo tengo claro. Lo cierto es que lo que nos estamos cuestionando en estos momentos es el propio concepto de sesión informativa, pero por la manera de trabajar que tenemos ahí. Cada vez más los propios mediadores están observando que la sesión informativa les resulta escasa para poder iniciar el trabajo de mediación. Que hay muchos casos que no empiezan la mediación, pero que podrían empezarla si la sesión informativa hubiese podido tener no un contenido, pero sí un espacio diferente. Por ejemplo, estamos observando buenos resultados cuando la sesión informativa no se asimila a tiempo. Es decir, una sesión informativa es un encuentro con una o las dos partes, con presencia de los abogados o sin ellos, pero que tiene una duración limitada, que puede ser media hora, tres cuartos de hora, en un día concreto y a partir de ahí ellos deciden. A mí me parece que, después de lo que hemos estado hablando, el proceso necesario para tomar esa decisión, el decidir los dilemas, las encrucijadas, el decidir si queremos una cosa u otra, a veces requiere más tiempo. Y en una sesión informativa, pues muchas veces hay determinados casos que podrían llegar a mediación y que con la sesión informativa tal y como la tenemos muchas veces concebida, se quedan por el camino. Una cosa que estamos probando y que nos da resultados, es decir, que amplía el número de parejas que inician la mediación, es ampliar el concepto de sesión informativa y, por lo tanto, introducir una idea de sesión informativa más momentos. No solamente una sesión, sino con un límite. Y teniendo claro que nos viene bien y que es útil la diferenciación entre sesión informativa y mediación, el, por ejemplo, conceder la posibilidad de que pueda haber más de un encuentro. Entonces, más de un encuentro dentro del concepto de sesión informativa. Lo que estamos viendo que nos está funcionando bien, pero todavía estamos probando y siempre estamos probando y estaremos. Es decir, lo que más peticiones de mediación promueve a partir de la sesión informativa es cuando los mediadores y las partes tienen la posibilidad o se conceden la posibilidad de poder tener un encuentro idealmente conjunto. La posibilidad de tener pequeños encuentros por separado con cada una de las partes en las que se pueden hablar de algunas dudas que cada uno tiene y que no quiere hablar del otro, delante del otro, y la posibilidad de tener quizás un tercer encuentro, pero en otro día, en otro momento, para que haya tiempo para pensar. Vemos que si el proceso de pensamiento que implica la decisión de ir a mediación o no es algo que se lo dejamos a ellos, cuando ellos están con la lógica de la confrontación, pues es verdad que para algunos casos una pequeña sesión informativa va a ser útil, pero otros muchos no pueden tomar esa decisión. No pueden tomarla porque, entre otras cosas, no se ven. Y si tú no das la oportunidad de dar una información, es decir, lo pensáis y nos volvemos a ver la semana que viene o dentro de dos días y lo volvemos a hablar. Y entonces, en ese proceso está la sesión que has tenido, el proceso que cada uno de los dos pasa y luego nos volvemos a encontrar y decidimos, pues muchas veces hay casos que se van a perder. Desde ahí, también, esto es cuestionable, yo me lo cuestiono, pero lo planteo un poco en el punto en el que estamos intentando ir hacia adelante. Estamos trabajando con sesiones informativas, claro, cuando viene una de las partes solo y la otra no viene, pero no porque es por separado, porque hay personas que quieren tener la sesión informativa por separado y eso se permite, sino que muchas veces a la sesión informativa solamente acude una de las partes y la otra no acude, pero es que no acude nunca. Entonces, la pregunta es, ¿haces la sesión informativa una de las partes solo y con la otra no hablas aunque no venga? Porque no viene, ¿qué quiero decir? O como sabes o te comunican que una de las partes no va a venir, ya con la otra no haces sesión informativa. Bueno, pues como yo creo que hay que probar y hay que tratar de buscar salidas siempre sin perder la coherencia de la mediación, estamos haciendo sesiones informativas solamente cuando viene la de las partes y la otra ha dicho que no va a venir. Yo no sé. No sé si es correcto o no. Estábamos proponiendo una forma de describir el tiempo. Ignacio, a ver si te parece bien de hacer hasta las siete y media, digamos que ya está acabando su exposición, y luego dejarlo abierto a debate. Entonces, teníamos media hora para poder debatir y hacer cuestiones. ¿Os parece bien? A mí me parece bien. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, la siguiente evolución, digamos, de este planteamiento sería el que realmente nos estamos... Pero insisto, yo creo que eso es simplemente para pensar, pero nos estamos cuestionando mucho el que la mediación empiece después de la sesión informativa y no antes. Los propios mediadores lo que nos están pidiendo es tener la posibilidad de empezar a trabajar en mediación desde el primer contacto, en relación mediadora. Lo que no quita que haya un espacio diferenciado en el que tienen que firmar un documento, en el que solicita la mediación y todo eso. Pero los mediadores no tienen la limitación que muchas veces te dan la sesión informativa para poder trabajar. No son reflexiones, o sea, son reflexiones que nos han llevado a probar cosas y que estamos en estos momentos intentando ver qué es lo que pasa. Porque lo que estamos viendo es que cuando haces sesiones informativas con una parte y la otra no viene, en primer lugar mantienes claramente todos los principios de la mediación, pero tienes claro que la mediación no va a empezar si la otra no acude, eso está claro. Pero sí que detectamos que la persona con la que hacemos la sesión informativa hace determinados movimientos a partir de ese momento que pueden influir en que la otra persona venga a recibir una sesión informativa. Por lo tanto, incrementamos el volumen de personas que acuden. No para incrementar los números, sino para incrementar la posibilidad de acacia de la mediación. Por contestar también a lo que planteaba la compañera respecto a sí, ¿a qué ocurre o qué actitud técnica podemos tener cuando ya hay una resolución? Claro, ahí también difiere un poco de si la resolución es provisional o definitiva, pero lo que sí está claro es que nosotros colocamos las decisiones como un elemento más del engranaje judicializante de la familia. Entonces, cuanto más pasos se dan, más judicializados están. Y un elemento de judicialización es que ya exista una decisión. Claro, en el momento en que hay una decisión, esa decisión marca. Si es provisional, marca un poco y si es definitiva, marca más. Si es provisional en la medida en que las partes muchas veces empiezan a identificar, como sabéis, que eso puede ser la resolución definitiva. Y por lo tanto, pues es probable que haya alguna de las partes que tenga la sensación de que no le interesa la mediación porque ya no tiene ganado todo con la resolución judicial. Y hay otra de las partes que piensen todo lo contrario, es decir, que no tiene nada que hacer. O todo lo contrario, luchar con una fuerza enorme para conseguir cambiar el rombo de las cosas. En este caso, en los casos en los que hay resoluciones provisionales, yo creo que el planteamiento es el mismo. Bueno, de nuevo, volvemos a las encrucijadas en los dilemas. Y el dilema tuyo, me sale mejor pensarlo así, ¿no? El dilema tuyo es decidir si vas por válida esta decisión que ya existe, ¿no? O crees que hay una serie de cosas que tendrías que poder hablar con él, ¿no? O en revés. Pero ese dilema no es automático. Yo no puedo en el primer momento plantearte ese dilema, no puedo planteártelo como una necesidad inmediata, sino que va a surgir de la conversación que tengamos. Y en esa conversación que tengamos yo necesito tiempo. Y para necesitar ese tiempo necesito ese espacio, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ti la medida que se ha tomado en estos momentos, la expresión que se ha tomado? Bueno, esa es una decisión legal. ¿Qué repercusiones familiares tiene? ¿Qué implica esto en la práctica? A partir de ahí, ¿qué hay detrás, desde el punto de vista que decíamos del bloqueo, no? El proceso sigue siendo el mismo. Y en qué medida estás dispuesta a poder hablar y poder buscar una decisión diferente. Tú decides. Tú decides si quieres decirle al juez lo que es bueno para ti o lo que tú quieres, o simplemente asumes eso. Eso sí, y es verdad. O sea, cuando yo decía, no soy neutral, respecto a que creo que es bueno en la mediación, pero sí voy a legitimar tu derecho a asumir que esa quieres que sea la decisión. A mí eso me va a parecer bien. Pero lo importante, donde no soy neutral, es el que no des el siguiente paso sin tomar una decisión. Y yo ahí sí que te voy a proponer el que decidas. Decides, decide que quieres que esto sea así. Es una decisión y por lo tanto es una decisión legítima, porque es tu decisión. Decides lo otro también, pero que haya decisión, porque la decisión da poder. Es eso, no hay mucho más. Yo he cometido errores en mediaciones que han ido mal por precisamente tratar de convencer al que tiene aparentemente la decisión provisional a su favor, de que tiene que hablar con el otro y que esa decisión, o darle información como por ejemplo esa decisión puede cambiar. y el juez ha decidido esto, pero mañana puede decir lo contrario. ¿Cómo te verías tú si fuese lo contrario? Eso generalmente lo que provoca es rechazo a la mediación. ¿Todo contrario? Muy bien. Esa es una decisión que ha tomado el juez. Ahora tú tienes que decidir si quieres que esa sea también tu decisión. Ya está. Piénsalo. Es eso. Cuando das un paso más y llegas a una decisión más definitiva, como es una sentencia, ya es cuando nos encontramos en los casos en ejecución de sentencia. Y cuando viene la mediación, muchas veces no para cambiar la sentencia, sino para que la mediación se cumpla. Perdón, para que la sentencia se cumpla porque hay dificultades. Lo que pasa es que sí que es cierto que muchas veces en ejecución de sentencia surgen nuevos acuerdos que pueden promover un cambio en las medidas que había y, por lo tanto, establecer una modificación de esa sentencia. Lo único que creo que los mediadores tenemos que tener cuidado para mantener nuestra posición, y eso creo que es importantísimo, es de cara a los jueces que cuando intervenimos en estos casos los mediadores no somos cumplidores de sentencias. Eso tiene que estar muy clarísimo. Yo creo que aquí eso se está trabajando muy bien, pero, por ejemplo, en Madrid estamos teniendo muchos problemas con eso, porque los jueces creen que la mediación sirve para cumplir las medidas que no se cumplen. Entonces, envían o recomiendan ir a mediación para que se cumpla el régimen de visitas, y eso está claro que no es así. Entonces, eso tiene que estar muy claro de cara a los jueces y muy claro de cara a las partes, porque si hay un régimen de visitas que no se cumple y hay uno que normalmente es el padre que siente que el régimen de visitas no se cumple porque el otro lo está impidiendo, pero el otro en su postura lo que está es que el régimen de visitas no se cumple porque el padre es mal padre o porque el niño no quiere ir, si tú planteas una mediación centrada en el objetivo de cumplimiento del régimen de visitas estás poniendo de lado una de las partes. Entonces, hay otra de las partes que no tiene interés en la idea. O viene para no quedar mal. Con lo cual, eso es un fracaso también. Así que, el objetivo, siempre fijaros que hemos llegado a este punto varias veces, es partir de la realidad judicializada en la que están que se transmiten unas maneras de funcionar, unas maneras de comunicarse, unas maneras de identificar los temas e ir desjudicializando poco a poco. Y en esa desjudicialización pasas de los temas legales, del conflicto de la disputa legal, a los temas reales, a los suyos, y pasas de hablar de unos conceptos a hablar de otros y tratas de preguntarte qué es lo que impide que ellos puedan ponerse de acuerdo. Y por lo tanto, identificas esos hilos que les atan. Y ahí es donde vas. A tratar de desbloquear eso. Y para eso utilizas las técnicas de desbloqueo. Bueno. ¿Persería? Sí. Persería. Pesería. Pesería.